Saludos y bienvenidos a Sala de Inversión. Los precios del azúcar que perdieron un 50% en tres años están al borde de caer aún más presionados por la expansión de las cosechas de caña en la India y Tailandia, además del aumento de las exportaciones de Brasil, el mayor productor del mundo para aprovechar la devaluación del real y su impacto positivo en los márgenes de beneficios. Adicionalmente, los cultivos perjudicados por la sequía del año pasado han revivido con la lluvia y todo señala a que la producción mundial excederá a la demanda por quinto año consecutivo, dejando los mayores arsenales de la historia de acuerdo con la Organización Internacional del Azúcar. Los futuros en Nueva York posiblemente bajen un 6,2%, el nivel más bajo desde enero de 2009, según muestra una reciente encuesta realizada por Bloomberg entre un grupo de expertos. El azúcar sin refinar para entrega en mayo cayó un 12% este año en el mercado ETH Futures. La producción mundial del azúcar para el año que termina el próximo 30 de septiembre superará la demanda en 620.000 toneladas métricas, llevando las reservas a récord en 79,89 millones de toneladas, casi suficiente para abastecer la demanda de los siete mayores países consumidores del mundo, muestran los datos de la Organización Mundial del Azúcar. India, el segundo mayor productor, va camino de registrar la mayor cosecha en tres años. Además, para ayudar a las fábricas a pagar sus deudas con los agricultores, el país ha aprobado subvenciones a las exportaciones de hasta 1,4 millones de toneladas de azúcar en bruto, mientras que en Tailandia se estima que la producción de caña aumentó un 6,1% esta temporada. La principal región azucarera de Brasil podría procesar hasta 585 millones de toneladas de caña en el año que comienza el 1 de abril, un 2,6% más que el año previo, de acuerdo con la consultora Job Economía e Planellamento. El estancamiento económico en Brasil y la caída del real a mínimos de 11 años contra el dólar ha aumentado el incentivo para vender más en el extranjero en los últimos meses. Con la baja del real brasileño es difícil poner un piso en los precios, asegura un analista senior de la firma de investigación de azúcar Kingsman. Luego de dos décadas de ininterrumpido crecimiento del consumo y cuatro años de fuertes descensos en los precios, pueden dejar menos oferta de lo previsto. En Europa, en promedio, se consumieron 37,1 kilos de azúcar por persona en 2013, un 5,6% más que en 2011, en tanto los estadounidenses consumieron un 4,8% más en esos mismos dos años, según estima la Organización Mundial del Azúcar. El promedio mundial es de 23 kilos. No obstante, pese al considerable aumento de las existencias, de acuerdo con el análisis de Societet General, en la temporada actual el mundo verá un déficit de producción de 2 millones de toneladas que se ampliará a 4 millones el próximo año. A finales de junio, el mercado empezará a cambiar desde una situación de superávit a una más equilibrada e incluso de pequeño déficit, lo cual debería impulsar los precios. Como siempre, señala el banco francés, China ha sido y seguirá siendo un comprador hambriento. Asimismo, el gobierno de Brasil, donde la mitad de la cosecha de caña se utiliza para producir etanol para los coches, instó un incremento en el uso del combustible, dejando menos para la producción de azúcar. A partir de ahora, en Brasil, los vehículos pueden o deben utilizar combustible con un 27% de etanol por encima del 25% anterior previsto. Desde Nueva York, Mónica Coronati, para Sala de Inversión.